Bueno, esta casa originalmente era el Beaterio, era un edificio que se construyó más o menos del siglo XVIII y que se dedicó justamente a atender a mujeres que caían en desgracia, huérfanas, viudas y demás. Este edificio fue manejado inicialmente por la iglesia, después fue cedido en la época de la República al municipio y cuando llega la madre Nazaria en 1920 a esta casa, ella estaba con los ancianos desamparados, ella se sorprende por la condición tan vetusta que tenía el edificio y además por las condiciones tan inadecuadas que tenía en ese tiempo. Ella tuvo aquí su primera revelación porque al entrar a esta casa, ella quería salirse inmediatamente, pero cuando se va en la noche a reposar a la casa de los ancianos desamparados, tiene la revelación justamente del patrono de esta casa que es el Nazareno que está en el templo principal, en el cual le dice, esta será tu casa y aquí fundarás tu primer convento. Esa revelación fue algo que le motivó justamente después en 1925, el 16 de junio, para consolidar lo que fue la fundación de la congregación de la Cruzada Pontificia. Entonces esta casa en realidad viene a ser el origen, el Belén como nosotros conocemos, el origen de toda la obra de nuestra madre Nazaria, a partir de todo ese proceso que se ha tenido justamente desde Oruro, para todas las regiones del país y también para otros países donde ella misma de manera personal ha ido fundando casas justamente, inspirado justamente en lo que aquí en Oruro se ha ido desarrollando.